El cielo me está aplastando en la espera de recuperar mi alma perdida Adán perdió el Edén por dar una sola mordida a una manzana prohibida o podrida Pero no creo que podré escapar el misterio que me agobia ni marchándome a Segovia Estoy abrumado, totalmente descuidado y ya nada me importa Si supieras que la vida crea vacíos y en mis venas corren ríos de angustias La maldad me separa de la realidad cotidiana de tapones y excusas Mi paciencia es casi nula ante la ausencia que has dejado tan latente y fría Esta vez creo no podré escapar, me he quedado en el mismo camino y no el divino Lo ajeno me es extraño, corro bajo nubes de engaño al lugar de los pérdidos No sé si haber creado un vacío y mis fuentes llenan ríos de angustias Si supieras que la vida crea vacíos y en mis venas corren ríos de angustias *** I E E E E E E E E